¿Qué es Hilari Hilari E? ¡Chúpalo! ¿Qué hablan? ¿Qué están hablando? ¡Chúpalo! ¡Ah! Tiene dos sentidos ¡Chúpalo! ¡Ah! Entonces no me gustó Este año la agradece junto a su fan Este es más vuestro que mío, ¿eh? ¡No! ¡No! Saludamos a la showwoman número uno de Chile ¡Marlene Bolivari! Él es todo virtuoso Toca guitarra, sexo... Bueno, también... ¡Saxo! En el estenario Por mucho que se empeñe el calendario Nadie nos va a quitar ¡Xio! ¡Casi partiera! ¡Saxo!!